Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz Se corresponde, al cariño que te tengo No más me deja, la cosecha levanta Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga a consolar Música No te arrepientas Y le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te diga Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la zita y reporte Música 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 Música